No estoy tan segura, pero... Bueno, Sonia, que aquí estamos ya grabando. Que bienvenida a España y a Sevilla. Gracias. Bueno, yo te quiero preguntar lo que te he preguntado antes. Es decir, tú, ¿cómo llegas a ser bibliotecaria? O sea, ¿cómo te planteas estudiar una carrera de biblioteconomía, como me has dicho? ¿De dónde sale esa vocación? Vale, toda mi vida me gustaba mucho leer. Es el típico, ¿no? Para todas las bibliotecarias. Y tenía una biblioteca como niña también. Y tenía todo en su orden, ¿no? Todos los libros, géneros y todo alfabéticos. Y, oh, sí. Un poco demasiado, ¿no? Pero bueno. Y me gustaba estar con gente también, hablar y comunicar y todo esto. Y organizar cosas, organizar viajes y, sí, todo esto, ¿no? Coordinar, organizar. Y cuando finalicé mi carrera en la escuela, no sabía qué hacer realmente. Y estaba pensando de ir a trabajar en una librería. Libros, gente, usuarios y todo. Pero pensaba que no quería realmente estar o ser solamente una persona con cuenta y dinero. Y no quería algo más. Y preguntaba a mi madre. Y mi madre decía, vale, ¿por qué no estudias biblioteconomía? Y yo, que pregunto a ella, puedes estudiarlo. Que es todo lo mismo que la gente pregunta a mí ahora, ¿no? Cuando lo hablo de, la hablo de mi carrera. Y entonces, buscaba en el internet, que existía, como que era y como podría enseñar, enojarse, no. Apuntarse, ¿no? Apuntarse, sí, inscribirse. Y, sí, después elegí Colonia, porque era no tan lejos de mi madre, pero no bastante. Cerca. No bastante cerca, tampoco. No demasiado cerca. Sí, sí. Y, sí, esto es. Y me gustaba tanto y pensaba que eso es mi vocación, en alguna manera, sí. Muy bien. Y tenía, teníamos que hacer una, no es una, es como una, vale, son seis meses trabajando en una biblioteca durante la carrera, ¿no? Una práctica, ¿no? Una práctica, sí, eso es. Y lo hice en Cambridge, en la biblioteca de la universidad, que está maravillosa también. Y me gusta tanto. Y no quería volver a estudiar. Me pensaba que, no, 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 quiero quedarme aquí, ¿no? Y trabajar en la biblioteca. Pero eso, para mí, fue bastante bueno, porque te motiva a continuar y a finalizar tu carrera, ¿no? Porque quieres trabajar como bibliotecaria. Sí, sí, y esto, esto es. Eso es todo. Bueno, y lo que creo, lo que sospecho, lo que se deduce de tus palabras es que estás encantada con tu profesión. Sí, sí, me encanta. No, 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 pienso que no podría hacer algo mejor para mí mismo. Es que me gusta tanto la mezcla, ¿no? La mezcla de manejar colecciones y manejar finanzas, economía también, manejar personas, proyectos, todo esto. Es muy variada, ¿no? También. Y me gusta estar con gente y ayudan, ayudan en alguna manera, ¿no? Sí. Estupendo, muy bien, gracias.